Señor, que bendices esta mesa, que aun en la pobreza nunca ha faltado el pan Para darte gracias por la comida, la familia reunida, esta oración te da Tenemos lo que más necesitamos, y nada ambicionamos, bendice nuestro hogar Permite que se acabe ya la guerra, que solo hay en la tierra amor y bienestar No quiero ser como el rico, que come sin tener hambre, y bebe sin tener sed No quiero ser gobernante, no quiero ser litigante, ni quiero ser mercader Quiero ser un buen cristiano, y cosechar con mis manos, lo que yo pueda comer Para que quiero riqueza, soy feliz en la pobreza, con mis hijos y mujer No quiero ser como el rico, que come sin tener hambre, y bebe sin tener sed No quiero ser gobernante, no quiero ser litigante, ni quiero ser mercader Quiero ser un buen cristiano, y cosechar con mis manos, lo que yo pueda comer Para que quiero riqueza, soy feliz en la pobreza, con mis hijos y mujer Quiero ser feliz en la pobreza, con mis hijos y mujer